Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quieren no lo tenga y eso es pura envidia Y ahí te vamos de nuevo corazón que recalentenlo Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Para los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupa si se ocupa nunca y le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Cegos son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que equipo envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni confarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el culto pero aprovechando y cantando les digo Que es el buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Cegos son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que equipo envidiaba al chavo y no tenía nada Acuérdense que equipo envidiaba al chavo y no tenía nada Acuérdense que equipo envidiaba al chavo y no tenía nada